Soy malo y siento orgullo de ser así, la sociedad no ha de decirme cómo vivir Soy asmático y sigo fumando así, sin importarme que un día yo pueda morir Lleva ese orgullo en ti, que cada ser humano merece vivir Y no importa lo que diga nadie, porque yo seguiré siendo por siempre el hombre malo aquí Jóvenes oigan también, trabajando lo pueden tener Y no permitas que nadie te diga lo contrario, porque nadie como tú ha de ser Sé tú mismo sin temer, nunca vivas para nadie Prende blon si te gusta el blon, bebe si te gusta el ron, vive sin arrepentirte Malas no pueden parar, rompí algunas reglas y soy el peor Soy malo, soy joven, intocable, y si no soy perfecto tampoco tú Solo vivo para amar, lo hago aunque me vaya mal Y aunque me vaya mal, si me va mal, es mi vida Solo vivo para amar, lo hago aunque me vaya mal Y aunque me vaya mal, si me va mal, es mi vida Mujer que te vendes por ahí, puedes ser lesbiana y no hablo de ti Dígale a un juez, dígale a un jurado, que el hombre por su familia siempre lucha hasta morir La juventud trabaja y vive feliz, el sistema no espera nada de mí Maldícelo si esto te hace sentir feliz Solo vivo para amar, lo hago aunque me vaya mal Vaya mal, me vaya mal, es mi vida Solo vivo para amar, lo hago aunque me vaya mal Y aunque me vaya mal, si me va mal, es mi vida Solo vivo para amar, lo hago aunque me vaya mal Y aunque me vaya mal, si me va mal, es mi vida